El Cementerio Municipal El Cementerio Municipal de Mazarrón El Cementerio Municipal de Mazarrón El Cementerio de Mazarrón Que gracias al esplendor de la minería Pues tenemos una joya Aún por descubrir Aunque llevamos ya varios años haciendo esta ruta Como decimos de la mano de Miguel Que es un gran conocedor de toda la historia en el cementerio Ya le dejo paso a Miguel Que detallará más profundamente En qué van a consistir estas rutas culturales Muchas gracias Gracias Jorge Bueno, buenos días Como en tiempo de todos los santos Bueno, pues vuelve el tenorio Vuelven los duces típicos Los huesos de santo Los buñuelos Y también vuelven las visitas al cementerio Municipal de Mazarrón Son unas visitas guiadas Son gratuitas La inscripción hay que hacerla Esta misma mañana parece que ya se va a activar La página web para hacer las reservas A través de la página web de turismo De visitamazarrón.com Como ha comentado Jorge Son tres días Empezamos este domingo Hay un pase doble por la mañana El día 31 tendremos un pase nocturno Un doble pase nocturno Y ya el día 1 también volveremos Pero por la mañana Con dos pases Las visitas duran aproximadamente unos 90 minutos Y bueno Es un recorrido por los años Dorados de la minería Entre finales del siglo XIX y principios del XX Conoceremos un poco A través de ese recorrido por la necrópolis Cómo fueron aquellos años Cómo fue aquella época de esplendor para Mazarrón De la mano de algunos de los personajes Que protagonizaron aquella epopeya Algunos con nombres propios Y otros con nombres muy desconocidos Que poco a poco iremos desvelando Porque estas rutas cada año Se van ampliando con nuevas historias Conoceremos por ejemplo A uno de los marmolistas Que bueno Que su nombre está impreso En muchas de las lápidas Que era Mariano Herrero Y que tiene una historia Bastante interesante detrás Que bueno Que recientemente la hemos rescatado Y en principio Eso es todo Recordaros que es una actividad gratuita Que organiza la Concejalía de Patrimonio Histórico Y que está abierta Pues tanto a vecinos como a visitantes Nada, os esperamos allí Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!